Muchos han especulado sobre las causas que originaron el tiroteo en una escuela de Nuevo León, donde un menor de edad disparó a sangre fría a su maestra, a sus compañeros y luego se suicidó. Lo cierto de esto es que todas las acciones de los niños y adolescentes están ligadas a la relación que existe entre los padres e hijos en el hogar. Yo creo que tiene mucho que ver la ausencia de los padres, no tanto la presencia en cantidad sino en calidad. Yo creo que los niños que carecen de amor, de atención, su autoestima se lesiona, está muy baja y obviamente que no aman lo que es su cuerpo, lo que es su vida. En estas escenas que conmovieron a todo México, hay un trasfondo psicológico que originó un acto de suma violencia. El ser humano tiene tres impulsos que le son difícil de controlar, el impulso agresivo, afectivo y el sexual. Cuando alguno de ellos se sale de control, es señal de una baja autoestima y de una frágil relación familiar. Detrás de todo este acto hay mucha violencia, obviamente, mucho enojo que no se sabe manejar. Comúnmente en el ser humano hay tres impulsos que tenemos dificultad para manejar, que es el enojo, o sea, el impulso agresivo, el impulso afectivo y el impulso sexual. Otra forma de manejar el enojo de manera enfermiza es volcar el enojo hacia uno mismo, que es lo que hizo este chico. Volcó el enojo no solamente hacia la maestra y sus compañeros, sino hacia sí mismo. Entonces, por un lado está la baja autoestima, la falta de amor hacia sí mismo, hacia la vida. Las relaciones familiares se han dañado por el uso excesivo de la tecnología y otros factores como los videojuegos relacionados con la violencia que incitan a los niños y jóvenes a replicarla en sus entornos. ¿Qué es lo que origina todo esto? Yo creo que estamos en un mundo de mucha violencia, sobre todo con los videojuegos. Hay videojuegos muy agresivos en donde se matan a personas. Entonces, si yo juego a que la vida no vale, voy creando en mis estructuras mentales la idea de que la vida es un juego, de que la vida no vale y que yo puedo matar. Los especialistas alertan sobre la importancia de que los padres supervisen lo que hacen sus hijos, orientarlos sobre las ventajas y riesgos del uso de las nuevas tecnologías de la información, pero consideran todavía más importante pasar tiempo de calidad con ellos, creando un ambiente familiar saludable que refuerce su autoestima y permita un óptimo desarrollo humano. Una de las recomendaciones sería que los padres de familia vigilen si los juegos que están jugando sus hijos están acordes a la edad. Los juegos entre niños, los juegos de mesa entre familia, la lectura de cuentos a la hora de dormir, todo eso enriquece mucho las relaciones interpersonales, los valores, los niños van formando los valores de empatía, que es lo que se ha perdido en estos casos. Ante el incidente ocurrido en el colegio de Nuevo León, las autoridades educativas han retomado la operación mochila como una medida necesaria para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes en las escuelas. Sin embargo, el problema de fondo continúa siendo la relación entre los padres e hijos, el cual es la base de la conducta de los niños y adolescentes. Entonces imagínese si a mí como psicóloga me es útil revisar los cuadernos del niño para conocerlo. Para los padres, qué importante es todos los días darse unos minutos para revisar qué hizo mi niño. Y a través de todo lo que nos cuentan los niños los conocemos mejor. Entonces sí es importante que los padres revisen sus mochilas y platiquen sobre todo con sus hijos. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Alexis Alpuche. ¡Gracias!